Hola SpeakCuber, en este video vamos a ver las novedades de la última etapa de diciembre ya es fin de año así que acompáñenme. Muy bien SpeakCuber vamos a ver ahora las novedades que nos han llegado esta última etapa de diciembre ya para cerrar el año así que vamos a ver que nos ha llegado algo ruidoso creo y algo que nunca hemos tenido en la tienda pero este ya sabrán que qué es eso es este me parece que es Hanayama esta no me parece me parece ahí está miren para que vayan a no este es y que colección pastel en perplex qué mal inglés y lo demás está en chino así que no lo voy a poder decir pero esto yo lo he visto es para quitar no este las piezas bueno ya definitivamente para desarmar todo no perdón separar a todas pero esto de acá lo vamos a ver en un vídeo aparte así que vamos a ver bueno tenemos en este color que creo que es lo mismo la verdad o diferentes formas claro son diferentes formas son tres diferentes formas y diferentes colores después también nos ha llegado este sheng shou sheng shou 2x2 margaron y 3x3 margaron los colores son algo pastel creo que jj también tiene ese modelo eso es la novedad de jj en estos momentos y lo mejor de todo lo más importante es el 11 m pro 11 m pro esta es la versión que tiene bueno ya vamos a ver las características nuevas que tiene pero es el soft así que ya se imaginarán por el nombre más o menos qué es lo que quiere decir nos gan así que bueno eso ha sido todo por las novedades de esta última etapa de diciembre y espero que les haya gustado y bueno espero que te haya gustado esta revisión no olvides de que vamos a hacer una revisión detallada de cada uno de estos productos y no olvides dejar tu like tampoco tu comentario y suscribirte al canal nos vemos